Seis de la mañana con trece minutos y nosotros continuamos hablando del banderazo, esta impresionante actividad que se llevará adelante a partir de las ocho de la mañana, este sábado diez, la reitero, sábado diez, y evidentemente existirá una programación especial acá en la Red Bolivisión por la transmisión de esta situación. Bueno, y el viceministro de coordinación con los movimientos sociales está junto a nosotros. Le agradecemos mucho a don Arturo Alessandri por acompañarnos. Viceministro, gracias. Hablando de estas actividades, hablando de la expectativa que existe y de todo el cronograma que inicia desde la madrugada. Buenos días. Buen día. Realmente va a ser un evento extraordinario, como usted lo ha dicho, un evento histórico también, donde los bolivianos vamos a poder mostrar nuestra cohesión, nuestra unidad, en torno a un anhelo, a una reivindicación que nos une a todos, que es el tema del mar, ¿no? Va a comenzar muy temprano, tal vez antes de las seis de la mañana, con el despliegue de las personas, de la bandera, a lo largo de la carretera. Alguien me decía, antes de tocar ese tema, el viceministro, que va a existir un cuerpo de inteligencia que ya desde la madrugada va a estar ultimando todos los detalles y los pormenores para que esto salga perfecto. De seguro que sí. No solamente de inteligencia, fundamentalmente de seguridad. Inclusive van a estar desplegadas ambulancias, van a estar desplegadas, va a estar desplegado el Ministerio de Salud. En la previsión de cualquier situación que uno no lo quiere, pero que eventualmente pudiera darse, ¿no? De cualquier manera, nosotros asumimos de que se trata de una fiesta, de una gran fiesta nacional, en la que vamos a mostrar nuestra unidad, nuestra cohesión con el tema del mar, fundamentalmente. La fiesta comienza muy temprano, sin embargo, alrededor de las ocho de la mañana va a haber un acto, si se quiere, tradicional, un acto que comienza con una ceremonia andina, a las ocho de la mañana en Caracollo, donde obviamente vamos a desear todos que sea un evento para bien, para bien del país, para bien del Estado, y obviamente en el propósito de que los aligatos orales sean escuchados por el mundo, por la corte, y tengamos una respuesta positiva. Mucha gente se pregunta y dice, ¿quiénes van a tener la oportunidad de poder ayudar con la bandera? ¿Quiénes van a agarrar la bandera? Decenas de organizaciones, si no cientos de organizaciones, que se han organizado para el efecto, en el caso trabajadores, pobladores, campesinos, comunarios, organizaciones sindicales, pero también entidades deportivas, entidades educativas, calculamos entre 70 mil a 90 mil personas, las que van a desplegar la bandera a lo largo de algo más de 200 kilómetros, porque hoy día el reto ya no es los 70 planteados inicialmente, ni los 170 que hace algunos días se daba como una información, que había alcanzado ya la bandera, sino es desde el casco del minero a la pacheta, algo más de 207 kilómetros, entiendo. Realmente es una cantidad impresionante quienes van a presentarse, usted me hablaba alrededor de 200 y kilómetros, algunos dicen 207, 211 kilómetros, 100 mil personas desplegadas en todo esto, ¿qué significa para el Estado y qué significa para los bolivianos tener esta repercusión tan grande, después de que se hace la convocatoria? Yo creo que todos hemos quedado sorprendidos por el grado de adhesión que ha tenido el pueblo, estamos hablando de organizaciones fundamentalmente populares, y un grado de espontaneidad que es único, que nos demuestra el patriotismo con el que se está actuando, pero también el nivel, si se quiere, de convocatoria que tiene el tema del mar. Si hay uno de los temas, o tal vez si el único tema que nos une a los bolivianos, más allá de nuestras eventuales diferencias, es el mar. Y acá tenemos una muestra, ¿no? Yo creo que esto va a retumbar como un grito, un grito de protesta, pero al mismo tiempo un grito también de convocatoria al mundo, de que el derecho al mar que tiene nuestro país es inclaudicable. Vice Ministro, ¿hasta qué hora se van a extender todos estos actos? A mediodía termina el acto en sí, primero con la entonación del himno nacional, la marcha naval, a las 12 en punto, luego de esto habrá un acto de entrega simbólica de la bandera al Presidente de la República, y el Presidente entregará la bandera también de manera simbólica a la Armada, para que la preserve, ¿no? Estamos frente a un hecho histórico, frente a una circunstancia que seguramente va a ser recordada por décadas, y por tanto la bandera como tal va a merecer un espacio donde será preservada para la posteridad. Gente de pronto que esté en su casa, que nos está sintonizando, que no pertenece a algún tipo de movimiento, que no es de algún partido político, simplemente es un ciudadano de a pie, pero que quiere aportar con ello, que quiere agarrar la bandera, ¿puede hacerlo? Por favor, la convocatoria ha sido lanzada así, todos y todas las bolivianas, más allá de las diferencias políticas, más allá de la circunstancia en la que nos encontremos, más allá de que pertenezcamos o no a una institución, tenemos el derecho y quién sabe el deber de estar en esta movilización. Ojalá todos realmente podamos estar, ojalá todos tengamos la circunstancia, la eventualidad, de ser parte de este hecho histórico y contárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque esas van a ser las características de lo que ocurre el sábado. ¿Serían actividades en la pacheta a la cabeza del ministro Eugenio Rojas? Entiendo que, paralelamente a que el despliegue de la bandera parta de Oruro, va a ocurrir una circunstancia similar a partir de la pacheta. Y me imagino también que se originará todo esto con una ceremonia tradicional, una ceremonia de buenos deseos, pero al mismo tiempo una ceremonia que lance, pues, un espíritu positivo a quienes están presentando nuestros aliados orales en la área. Aprovecho para hacerle una consulta. Estuvimos hasta hace unos instantes en la terminal de buses. ¿Va a existir el cierre de la vía? Una de las vías, obviamente, va a estar cerrada. Sin embargo, en la otra se va a poder transitar con ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, no exceder los 40 kilómetros por hora. Es probable que en algún momento haya algún cierre temporal. Se lo podrá hacer con mucho cuidado. Muy bien. Esto va a que el Estado tome en cuenta porque muchos quieren viajar. Viceministro, le agradezco mucho por estar con nosotros, compartir esos datos importantes. Le reitero, son alrededor de 100 mil las personas que van a participar y si usted quiere ser el 100 mil, uno puede hacerlo, puede sumarse llegando hasta la carretera para agarrar la bandera. Pero además son 211 kilómetros, 211 kilómetros de banderazo que se va a tener en esta vía. Desde muy temprano, desde las 8 en punto, no se ha especificado en esta oportunidad, la autoridad va a comenzar el acto principal. Y se prevé que esto se extienda hasta el mediodía, hasta las 12. De pronto un poco más, puede ser, esto mucho dependiendo de cómo se va a llevar adelante la situación con las autoridades, las palabras que se puedan extender y claro, ese sentimiento de reivindicación marítima que se presente. Viceministro, una vez más, gracias. Arturo Alessandri, parte de la coordinación con los movimientos sociales ha estado con nosotros. Tenemos más en el día cuando son las seis con veintiún minutos.